¡Hola a todos! Bienvenidos a Kamikazes del Cine, lo que será un podcast, pues eso, como su nombre indica, sobre cine. Tampoco nos hemos matado mucho con el nombre. ¡Buen aterrizaje! ¡Gracias! Voy a empezar hablando con un tema que ya he escrito bastante sobre esto en algunos blogs. Y la verdad es que ha gustado, ha gustado, porque tiene... Es una experiencia interesante. Bueno, de una película con un título como There Will Be Blood, ¿no? Literalmente habrá sangre. Pues uno espera, pues eso, ¿no? Como mínimo que corran ríos de sangre. Título español, Pozos de ambición. ¡Protesto! Bueno, a ver, sí, vale, tiene que ver con el argumento de la película, pero muy bonito, muy bonito no es, ¿no? There Will Be Blood, Pozos de ambición. ¿Por qué? Porque no es el título original. Vale, esto aquí en España pasa mucho, ¿no? Nos gusta mucho cambiarle el nombre a las películas. A ver, a veces, a veces es comprensible. Otras no. Otras rozan el absurdo y no se sabe bien por qué se hace. Bueno, un director que no ha tenido mucha suerte con la traducción de sus títulos aquí en España sería Hayao Miyazaki, un genio de la animación japonesa. Igual lo conocéis por películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro. Pues bien, una de sus películas, os voy a decir el nombre en inglés porque la verdad es que el japonés, yo, poquito, de móstoles. El nombre en inglés, me río porque, atención, es La puta, todo junto, La puta, Castle in the Sky. Aquí se llamó simplemente, quitaros lo de La puta, y se llamó simplemente La fortaleza celeste o El castillo en el cielo, ¿no? Pero es que aquí no terminan los incidentes lingüísticos para Miyazaki porque la protagonista de otra de sus películas se llamaba Kiki. Espero que os guste el cuero. La película sería, otra vez en inglés, no en japonés, lo estoy dejando, sería Kiki's Delivery Service. Algo así como el servicio de entrega de Kiki. No sé, el servicio de entrega de Kiki yo me imagino de todo menos una película animada con un tono un poquito infantil. Imagino otra cosa que puede verse en las carreteras de nuestra geografía. ¿Crees que esto es una gasolinera? Aquí pasó a llamarse simplemente Niki, rebautizaron a Kiki por Niki, Niki la aprendiz de bruja. Que lo del aprendiz de bruja, bueno, se lo podrían haber ahorrado y podrían haber dicho Niki, el servicio de entrega de Niki, ¿no? Que sería un poco más fiel, pero bueno, lo podemos perdonar. Pero aquí no queremos hablar de este tipo de coincidencias lingüísticas que entonces se entiende por qué cambian los títulos. No, no, no. Aquí hemos venido a hablar de carnaza, de chicha. Llegó el momento. De esos títulos que los han cambiado porque sí, en algo muy de aquí, porque me sale de los... de los kikis. Uno de los casos más light, pero no menos curioso, está en la película de Spielberg. Esta la vais a conocer, creo, que es la de Tiburón. Spielberg, un chaval que empieza ahora. Que en su versión original se llama Joss, House, o House Jaws, para los que tengan el curso de inglés en CCC. Dice, cuya traducción literal Joss sería mandíbulas. Lo curioso es que en los 90 se hizo una peli sobre un cocodrilo, asesino, gigante, ¿la recordáis? Bueno, igual no, porque muy buena tampoco era. Se llamaba Lake Placid, algo... o Placid, ahora soy yo el que no sé pronunciar Placid. Algo así como Lago Apacible. Y aquí se tradujo... atención, ¿eh? Mandíbulas. Mirad los carteles, que además no se parecen, no se parecen en nada, vamos. No tienen nada que ver uno con otro. Ahora imaginaros el desconcierto de una persona sudamericana, que quizá afincada en este país, trata de encontrar la película del tiburoncete en la playa, del amigo Spielberg. ¿Y qué pasa? Que busca mandíbulas y en lugar de encontrarse la de Spielberg, se encuentra con esta del cocodrilo, bueno, de una calidad artística mucho más discutible. Menudo montón de mierda. Pero uno de los casos que más me ha cabreado siempre es el de la semilla del diablo. A ver, vamos a ver, porque esto tiene miga. El título original es Rosemary's Babies, el bebé de Rosemary, que Rosemary es la protagonista. Vale, atención. De hecho, el clímax final de la película es que tanto Rosemary como nosotros los espectadores nos enteramos de que su hijo es hijo de Satán, o sea, la semilla del diablo. Vale, esto es el final. No sé cuánto dura la película ahora mismo, pero si la película durara, por decir algo, una hora y media, en la hora 25 nos enteramos de esto, de esta sorpresa del final. Joder, yo ya lo sabía desde el minuto uno, coño. ¿Por qué? Porque me lo han dicho en el título. Así de incompetentes son. O sea, sí, amigos, la propia traducción del título de la película es un puñetero spoiler del final. Es como si el sexto sentido se llamara Bruce Willis está muerto. Bueno, algunos títulos yo creo que igual los cambian porque les parecen muy largos. Les parecen que aquí igual no somos capaces de leer títulos de más de tres palabras, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que sería algo así como resplandor eterno de una mente en blanco. Que está muy bien, si habéis visto la película, muy chula, por cierto. Tiene mucho que ver con lo que explica la película. Pues Eternal Sunshine of the Spotless Mind aquí se tradujo como olvídate de mí. Venga, así, facilito, de digestión fácil. Otro ejemplo clásico. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying. Espera. Espera, que yo también. Luego me cachan de aire del inglés. Vamos allá. No va a ser capaz. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Es decir, Doctor Strangelove o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y Amar la Bomba. Su gloriosa traducción es Teléfono Rojo, pero así, con interrogante, como preguntando, ¿no? ¿Teléfono Rojo? ¿Teléfono Rojo? En plan, teléfono rojo, dígame. Volamos hacia Moscú. O sea, perfecto. Un genio. No es difícil imaginar al tipo que cambió el título diciendo... Tío, eres un genio. Te ha quedado niquelao. Desde luego, a ver, eso sí, creatividad no les faltaba. Bueno, ahora entraríamos ya en los cambios de título que nos parecen directamente ridículos. Yo en tu lugar me taparía los oídos. Que ya no tienen tanta explicación. Por ejemplo, hay una película, igual la recordáis, protagonizada por Michael J. Fox, ese hombre que si le suena el móvil en vibrador no se entera. Ahí me he pasado, ahí me he pasado, perdón, perdón. Protesto. Denegado. Cohecho. Culpable. Conjetura. Testimonio. Cuartada. Veredicto. Caso miso. A mi despacho. No aconse al testigo. Receso. Podríamos ser abogados. Es una película palomitera que se llama Teen Wolf, lobo adolescente. Pues aquí se tradujo como... De pelo en pecho. Y olé. No importaba que Michael J. Fox fuera haciendo surf en el techo de una furgoneta al ritmo de los Beach Boys. El caso es que quedara lo más castizo posible, lo más español posible, de pelo en pecho, ¿no? Como si fuera bailando sevillanas en el capó de un 600 por el barrio de Utrera. Igual. Algunos títulos quizás que podían ser demasiado picantones, sugerentes para la época y para pasar la censura. Otro día hablaremos de censura y del código hibe. Muy divertido, muy interesante. Eso explicaría que a la explosiva Marilyn Monroe... Iba a decir Manson. Es una chica. Lo mismo. Lo mismito. Que a Marilyn Monroe le cambiaran el título de Some Black is Hot, que sería algo así como... Algunos lo prefieren caliente o la prefieren caliente. Aquí se tradujo como con faldas y a lo loco. Como si fuera un documental de loco mía. Mención de nuevo especial para la creatividad de los traductores. Cojonudo. ¿Podemos ir a títulos más absurdos todavía, a cambios más absurdos? Podemos. Podemos. Hay una película francesa... También mi francés. Rom los idioma solo mío, ya lo veréis. Romual et Juliet, que se tradujo por el demencial título Mamá, hay un hombre blanco en tu cama. De Romual et Juliet a Mamá, hay un hombre blanco en tu cama. Hombre. El cambio se las trae. Cada día Frodo está más cerca de Mordor. Tampoco fue muy acertado traducir el título de la peli de Scorsese, After Hours, que suena bien, After Hours, por el impagable Jo Que Noche. O sea, bien. De todo el diccionario vas a traducir After Hours empezando por Jo. Así, como si esto lo hubiera escrito el gran poeta Garcilaso de la Vega, ¿no? Seguro que hubiera escogido Jo como primera palabra. Otro ejemplo es la traducción de Braindead. Muerte cerebral. Y este sería... Tu madre se ha comido a mi perro. O sea, bien. Es un clásico del gore de Peter Jackson, pero no hace falta que ya el título sea un despiporre. Es una invitación. Yo me imagino a este tío al que cambia el nombre de las películas. Tío barrigota, con nariz, buen mostacho, poblado, poblado. Vamos a llamarle Pepe. Yo siempre le llamo Pepe, me lo imagino. Después de lo de Braindead, llegando a su casa y diciendo... Joder, María. Se me ha ocurrido hoy uno. Soy la polla. ¡Qué pesadilla! Pero si pensabais que lo habíais escuchado todo, todavía hay... Todavía se puede superar. Como por ejemplo, este ya directamente parece una broma. El título original es Best in Show. El mejor en el espectáculo o algo así. Aquí, algún desalmado, porque no tiene otro nombre, lo tradujo como Very Important Perros. Así como suena. Very Important Perros. Todo mezclado. ¡Veo una luz brillante! ¡Ahora mejor! ¡Uy, sí! Bueno, ya para terminar, me había dejado uno en el tintero, pero me ha venido ahora a la mente porque es muy gracioso. Lo he buscado en un momento porque no recortaba el título original. El título original, bueno, es una película sobre una chica que quiere triunfar siendo... Bueno, el sueño de su vida es ser patinadora artística. Un sueño como cualquier otro, hay gente pató. Pues el título original se llama Ice Princess, la princesa de hielo. No está mal. Original para este tipo de película. Aquí se llama... Lo estoy leyendo ahora en la pantalla, me estoy partiendo. Atención. Bien, soñando, soñando, triunfe patinando. Bueno, fantástico. Bueno, yo creo que como primera entrega de esta idea que es un poco compartir todo el caos que tengo en mi cabeza sobre cine con vosotros, yo creo que lo de los cambios de título, bueno, como primera entrega, ahí queda. Simplemente me queda ya mandar un saludo a esas personas de marketing que se flipan y se inspiran y se creen unos genios modificándonos el título de estas películas, haciéndolas directamente ridículas en algún caso y en algún otro, incluso jodiendonos el final. También pienso mucho en el que decidió el nombre de Rosemary's Baby, como la semilla del diablo, como comentábamos. Pienso mucho en él y en su madre también. Y nada, terminar emplazándoos a la próxima entrega de este videoblog y un saludo especial para esa gente de marketing que se creen unos lumbreras. Hasta luego, kamikazes.